Sácame de esta baby, oh, sácame de esta baby ¿Qué pasa? Hoy todos encerrados ¿Qué pasa? El mundo se está acabando ¿Qué pasa? Me estoy desesperando Corona en casa y nadie lo ha invitado Esto parece un maleficio por la social distancia Saludo loco, tapa boca en mano Te veo en mi cuarto, pero sin contacto Sácame de esta baby, oh, sácame de esta baby, oh Sácame de esta baby, oh, sácame de esta baby, oh Quiero tenerte a mi lado por última vez Y el modo pandemia, desaparecer Quiero comerte completa por enesima vez El modo pandemia es parte de la rutina Quito las noticias en la TV Prendo la radio pa' matar el estrés Sácame de esta baby, oh, sácame de esta baby, oh, sácame de esta baby, oh Quiero tenerte a mi lado por última vez Y el modo pandemia, desaparecer Quiero comerte completa por enesima vez El modo pandemia es parte de la rutina Quiero tenerte a mi lado, sácame de esta baby, oh Quiero comerte completa, sácame de esta baby, oh El modo pandemia, desaparecer Sácame de esta baby, oh